El día de hoy es un mayor espacio. Yo también decirles que comprendo que el sol está incandescente y entonces platicando con el Padre Víctor nos comprometemos a que el próximo año vamos a poner unos tornos hasta allá donde abarque la última fila, decían, para que no sólo tengamos un espacio más amplio sino que también podamos estar nosotros mismos, pues como en el propósito, más tranquilos y serenos. Lo importante es que cada año vayamos teniendo, pues, un poquito mayor de visión. El año pasado me recuerdo que cuando venían a celebrar y lo platicábamos con el Padre Víctor, es que ambos nos sorprendimos un poco que el lugar donde tradicionalmente pues se ha hecho la Santa Misa es muy sí, corito y techado, pero pequeñito y entonces mirábamos que mucha gente, aunque quería quedarse en la Misa, pues sólo pasaba tal vez antiguándose y seguía adelante porque el espacio ya no les permitía estar en la Eucaristía. Entonces ahora por eso pensamos hacerla al campal, pero digo el próximo año Dios mediante, pues nos comprometemos con ustedes a tener los toldos necesarios y suficientes para que podamos cada vez estar, pues, un poquito mejor y también ofrecer al pueblo de Dios una mayor posibilidad de participar en la Santa Misa. Nos unimos a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de nuestra radio hermanos y nos miran a través del canal 49 en Telecable, que ya saben ustedes, nuestro canal católicos, el canal 49 en Tierra y el canal 80 perla TV en Telecable. Sus fieles difuntos también son encomendados en este calendario.